el corrector pero no sé qué es correcto para de maquillaje como para borrar la aclarar cosas oscuras exactamente lo mismo corregir las interacciones y eso fuera la como de las pestañas de las cosas que tú sacaste ahorita a los brazos de los hechos y ahora falta vez para disimular esa línea que tú le ha ido todos los películas no lo pone vaina y como tú le pusiste esa con la pista cruzó una hora después mire con un parcho la tuerca pero con ella te lo puso así con la pinza así precisión voy a utilizar este delineado negro con la con la presidencia presidencia y voy a poner un poquitito este es el tuyo que es el mío que bonito me gusta el color seguro seguro oh y esta bonita esta bonita esta bonita esta bonita esta bonita ahora con ese poquitito que aplicamos del delineado solamente voy a aplicar encima de la pestaña para disimularle esa esa línea que veo que no me gusta pero veo que está haciendo una mano no puedo tener que escribirse con la línea del vídeo